En la plena oscuridad Carrao, convida a tu compañero Y al gallito lagunero Que lo salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Convida a tu compañero Y al gallito lagunero Que lo salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, síguele la huella Que villano taciturno Se juntará No alumbrarán las estrellas Y la luna en plenilunio No alumbrará Aunque tengo la esperanza Que es la última que muere De que él regrese Carrao, sigue tus andanzas Pregúntale si me quieres O me aburrece Carrao, carrao Convida a tu compañero Y al gallito lagunero Que lo salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Convida a tu compañero Y al gallito lagunero Que lo salgan a buscar Dígale que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdono su error Que regrese a mi lugar